Feliz jueves, les saluda Héctor Mejía con su breve informativo en español. Un hombre acusado de matar a un clérgico expulsado del sacerdocio se presenta ante un juez hoy. Derek DeCoste, de 26 años, enfrenta cargos de robo y homicidio en la muerte de John Caparelli, de 70 años, quien fue encontrado muerto el pasado marzo en su hogar en Henderson. Entre las pertenencias del acusado, la policía encontró el reloj del exclérgico y un arma que creen fue utilizada para cometer el homicidio. Tras la tragedia de un incendio que cobró seis vidas, la ciudad ahora busca enfocarse en educar a propietarios o administradores de inmuebles. Esta tarde, la ciudad de Las Vegas realizará la primera de dos reuniones educativas sobre cuáles son los requisitos de seguridad y las responsabilidades que conlleva el administrar propiedades en la ciudad. La segunda reunión está programada para marzo. Se espera saber más sobre la construcción de las nuevas instalaciones de práctica y entrenamiento para los Raiders. La alcaldesa, Deborah March, hará su discurso anual sobre el estado de la ciudad de Henderson. Por su parte, la Cámara de Comercio de esta misma ciudad dice que las instalaciones van a tiempo para abrir este próximo verano. A pesar de esto, la fecha exacta de su apertura no se ha revelado. Y en cuanto a las temperaturas, será un día mayormente soleado con vientos calmados y las bajas temperaturas registrarán en los 30s y 40s. Podrán gozar de un día soleado con las altas temperaturas en los bajos 60s y para el día de San Valentín se calentarán las temperaturas si se esperan llegar a los 70s antes de que un sistema vientozo llegue el lunes causando que bajen las temperaturas a los 50s. Yo soy Héctor Mejía y este fue su breve informativo en español.